Y acá seguimos con esta cobertura periodística desde Rock Embaradero por otra vuelta, sonando de fondo en el escenario principal, Coti, acá en compañía de Los Pibitos. ¿Cómo andan, gente? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá disfrutando, como vos decís. Hace un ratito bajamos del escenario y bueno, sintiendo la vibración. Bajaron, era todavía de día, pero una gran cantidad de convocatoria, de una gran cantidad de gente que estaba ahí acompañando y también con toda la propuesta del día de la fecha, ¿no? Sí, estuvo lindo, fue un atardecer que fuimos como haciendo un fade out. Transitándolo. Claro, claro. Un gradiente así como un degradé, hicimos que estuvo peorá. Llegaron el día de hoy, subieron arriba al escenario. Sí, es así. Volvimos todos y salimos un 2-3-4 y arrancó el 2018 para Los Pibitos. Un 2018 que va a traer una gran cantidad de cosas, después van a estar tocando también en el Cogir Rock y van a hacer alguna gira por el interior, ¿es correcto? Es muy correcto, vamos a continuar viajando como el año pasado, nos toca este año Tucumán por primera vez, Salta por primera vez, volvemos a Mar del Plata, vamos a hacer Rosario, la semana que viene estamos en Cosquín, el 16 en Grub, la verdad que empezó el año... Completito. Completito y movido, estamos agradecidos y muy contentos. Tiene que ver con la actualidad de ustedes también, una banda que ha crecido, que se ha desarrollado en los últimos, diría, dos años, exponencialmente, donde han crecido, no solo en convocatoria, sino también en propuesta artística dentro de un género que se está incorporando a lo que se llama el género del rock, ¿no? Siendo bastante amplio. Sí, si bien nosotros tenemos nuestra influencia urbana... Más hipopera, más... Sí, teníamos perteneciendo al rock nacional también, ¿viste? Somos como una fusión media extraña, que metemos elementos del urbano, el rap, que son nuestras raíces. Y sí, realmente la banda creció bastante, ahora en esta nueva etapa con Pelo Music. Ajá. Y bueno, queremos seguir en esa senda y sacando nuevos releases, nuevos lanzamientos. Tercer disco, 2018. ¿En qué están con eso? ¿Están maqueteando? ¿Tienen algún material? ¿Están arrancándolo? ¿Cómo vienen? ¿Qué proceso están? Estamos en el proceso de tocar, como dijimos antes, pero nunca dejar de hacer nuevas cosas, seguir creando. Es difícil, no va a hacerse el tiempo, disculpad que te interrumpa, no entres en tanta gira, meterse en estudio. Pero hay tiempo, por suerte podemos casi todos dedicarnos a esto, algunos no, pero estamos en ese camino. Y el tiempo que tenemos lo utilizamos para hacer nuevos temas, cuando hay un momento, para el momento que haya un tercer disco, estar preparado. Estar preparado. Hablábamos un poquitito, la última pregunta que tiene que ver con las influencias, ¿no? De este mix de ritmos que suele tener la banda. ¿Qué escuchaban de pibe ustedes? ¿Hay algo de hip hop, hay algo de rap, pero también hay una base rockera, ¿no? Sí, desde rap, todo lo que es la costa oeste, Dr. Dread, Snoop Dogg, Tupac, desde la costa este, Notorious B, Big L, Buff Daddy, bueno, también desde España, muchos muchachos, bueno, desde Centroamérica tengo Calderón, y después todo el funk, que es Prince, George Clinton. Me clamaste un Prince y un Tupac en la misma descripción, ¿no? Nacional, los Silia Curiaqui también, nosotros hemos crecido con su música, y nosotros creemos que somos como una rama también dentro del género, que ellos alguna vez han empezado a explorar y a... Está la ruta, la ruta de los Curiaqui que... Claro. Que nos sentó precedente. Sí, nosotros estamos ahí, pero es un referente grande nuestro. Pero, por ejemplo, también tenemos un tema con Capanga, por ejemplo, una banda que es género rock y es otro paro totalmente que nosotros, pero nosotros nos gusta hacer esa fusión sin ningún tipo de prejuicio ni tapujo. De prejuicio. Invertido en la Rubia Tarada, ¿no? También, lo escuché de fondo, una versión inédita, ¿es correcto? Una versión de la Rubia Tarada, que venimos tocando hace tiempo. No grabada, la vienen tocando en vivo. No, no, solo en vivo. Inédita, o sea. Inédita. Hay grabaciones, estamos decidiendo a ver cómo es que la vamos a sacar, porque estamos regalando baterías, probamos que sea una cosa más electrónica, pero lo que sí le queríamos dar como un tono bien bailable a ese tema. Muchachos, les agradezco muchísimo, demasiado tiempo para una nota de festival. Muchas gracias por la gentileza, nos estamos viendo. Por favor, gracias a vos por este momento y bueno, vamos a estar acá cuando quieras. Nos vemos muchachos, gracias, ¿eh? La gente de Los Pibitos, acá con nosotros, en esta cobertura periodística de Roque Maradero, por Otra Vuelta. Otra Vuelta 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 Gracias.